El monstruo del pantano es muy comelón, le gustan los gusanos cubiertos del limón. Anastasia era una chica bastante particular. Ella siempre se estaba haciendo preguntas de las cosas que sucedían y no hay muchos niños y niñas que se dan así. Pues resulta que un día que estaba jugando el monstruo del pantano, empezó a preguntarse por qué es que al monstruo del pantano le gusta comer gusanos con limón y por qué se le quita el hambre. Mami es doctora, tal vez ella sepa, se preguntó. Así que se fue corriendo donde su mamá y le preguntó exactamente eso. Y les voy a contar a ustedes qué fue lo que le dijo su mamá. Resulta que el monstruo del pantano pierde el apetito al comer gusanos y se llena de energía. ¿Por qué? Gracias al sistema digestivo. El sistema digestivo es esa herramienta que tiene el cuerpo para agarrar las sustancias nutritivas y transformarlas en energía. ¡Qué interesante! Decía Anastasia. Y entonces la mamá comenzó a explicarle cómo era que funcionaba. Resulta que el sistema digestivo comienza aquí. Cuando llevamos la comida a la boca, comenzamos a masticarla y a revolverla con la saliva. Entonces, ahí, esa saliva va a ayudar a iniciar el proceso de digestión y también va a ayudar a que la comida que está ahí pase por la faringe y luego por el esófago hasta que llega a un saco. Un saco que tenemos en esta zona que es muy, pero muy ácido. Resulta que ahí el estómago es como una máquina que está revolviendo y revolviendo las cosas, digiriéndolas y transformándolas en cositas muy pequeñas. Y Anastasia se preguntaba a mí, ¿y una manzana cuánto tiempo dura en digerirse? Y la mamá le contestó que las manzanas y las verduras y las frutas podían durar entre unos 30 y 40 minutos. ¿Y la carne? Pues eso depende. Entre mayor contenido de grasa tenga, más va a durar. Por ejemplo, el cerdo puede durar hasta 5 horas en digerirse. ¡Qué interesante! ¿Y después qué pasa? Preguntaba Anastasia. Pues resulta que del estómago pasa el intestino delgado. Y ahí hay dos órganos que son muy importantes, la vesícula biliar y el páncreas. Estos órganos secretan unas sustancias que se llaman enzimas. Esas enzimas funcionan como pequeñas tijeras que empiezan a despedazar todo lo que queda de la comida y lo transforman en sustancias que las absorbe el cuerpo, pasan a la sangre y de ahí al hígado. Y en el hígado se transforma en energía. Después, ¿qué sucede con lo que no se absorbió? Todo lo que no se absorbió pasa al intestino grueso. Y ahí está este intestino con todas estas curvas. Y ahí se acumula absolutamente todo. Pierde el agua, absorbe los nutrientes que quedan y ¡pum! salen como heces por el ano. ¡Ah! ¡En serio no lo puedo creer, mami! ¡Eso es lo que sucede! Decía Anastasia. Sí, mi amor, por eso es que es tan importante saber que si comemos bien, nos vamos a sentir bien. Por eso es que Anastasia se sintió muy contenta. Ya sabía por qué al monstruo del pantano le encantaba comer gusanos y eso le quitaba el hambre. Así que llegó, agarró una manzana en la cocina, se fue a sentar en la sala, se la comió y pudo por fin saciar su hambre de conocimiento. Anastasia se quedó ahí cantando un poquito y pensando, ¡ah! ojalá algún día pueda saber tanto como mi mamá. Gracias por ver el video.